La verdad es que hoy nos hemos amanecido con una noticia que ha quedado solo un susto, pero podía haber sido una auténtica tragedia. A última hora de la madrugada, aún no había clareado el día, Daniel Pérez Berlanga, un individuo de 37 años, ha empotrado su vehículo contra la sede nacional del Partido Popular, ubicada en la calle Génova de Madrid, con intención de hacerla saltar por los aires mediante la explosión de las dos bombonas de butano que llevaba en el maletero de su coche. Ha atravesado la cristalera, ha conseguido llevar el coche hasta la escalera central y tras confesar que era un empresario arruinado por la crisis, posteriormente se ha conocido que el sujeto en realidad es un parado de larga duración con brotes esquizofrénicos que ya se le habían sido detectados en el pasado. Además es que han tenido que intervenir los TEDAC, se han tenido que cortar la calle, ha sido como decimos un susto enorme que podía haber sido una auténtica tragedia. O sea, Isabel, tú misma tenías una cita en Génova a primera hora y te dirigías hacia allí cuando te has encontrado con el papelón, ¿no? Poco antes iba a salir ya de casa para dirigirme a la Junta Directiva Regional, que es la reunión del órgano más grande que conforma el PP de Madrid, donde están pues alcaldes, concejales, diputados, y teníamos una reunión pues poco después. Y la verdad es que ha sido un susto y sobre todo... ¿Y qué noticias has tenido? ¿Cómo te has enterado de lo que había ocurrido? Pues por las redes sociales y porque no vivo lejos y he escuchado muchos helicópteros. He estado escuchando o el mismo dando muchas vueltas, algo que ya me extrañaba, y después pues nada más conectarme a Internet pues lo he visto enseguida por Twitter. Y sobre todo pues para nosotros quizás lo que más nos ha afectado, lo que más hemos sentido es pues toda la gente que a esas horas está ya trabajando en la sede de Génova, que es probablemente gente muy humilde, probablemente mucho más trabajadora que muchos de los que luego han estado por las redes sociales mofándose con la situación, pues como puede ser por ejemplo la mujer de la limpieza, que casi se ha llevado por delante. Bueno, estaba la mujer de la limpieza, afortunadamente no había más que hacer, pero estaba la mujer de la limpieza, y cuando el coche ha roto la cristalera ha estado a punto de atropellarla, porque se ha apartado y el coche se ha empotrado contra la escalera central que hay en el jolo. Efectivamente, imagínate pues la desgracia que podría haber sido haber matado a esa mujer, o también a cualquiera de los que trabajan en seguridad, a las mujeres de la recepción, a hombres y mujeres de la recepción, a cualquiera pues de las personas que forman parte del equipo que está todos los días, dándolo a las buenos días y trabajando y cuidando pues a todo el que entra y sale de la sede nacional del Partido Popular. Por tanto, por ello sobre todo, pues lo hemos sentido mucho, y luego por lo que pudiera haber sido que podría haber acabado esto, pues evidentemente en tragedia. Luego, como debemos imaginar, se ha liado un follón de tráfico enorme, han cortado la calle, como tenemos montones de helicópteros. En primer lugar, todo el mundo pensaba en un atentado. Al final parece que se trata de un individuo que tiene al parecer mermadas sus capacidades mentales y que por una cuestión personal había decidido hacer eso. Cuando la detenida de la policía decía que llevaba a Monal y un temporizador a 45 minutos para hacerlo estallar todo. Los TEDx han intervenido y han visto que no, que eran dos glóbulas de butano y abono químico, que si bien no es explosivo, sí es inflamable, con lo cual podía haberla liado. Y que luego, efectivamente, cuando veis algo así no sabes lo que puede llevar dentro del coche y como parecía que iba a ser mucho más, pues han tenido que cerrar bocadas de metro, han tenido que cortar todo el centro, y eso seguramente ha afectado a mucha gente a la hora de desplazarse por Madrid y ha generado un alboroto tremendo y un sinsentido. Al final, la verdad es que ha sido una pérdida de tiempo y un susto tremendo para todos. Y solo lamentar, al final, la actitud que ha tenido mucha gente, sobre todo a través de las redes sociales, que ya sé que pasa muy a menudo y no hay por qué sorprenderse, pero gente que yo me esperaba bastante moderada, y que luego ya si queréis entramos a valorar quién es, casi lo justificaban porque como en principio parecía que era un empresario arruinado por la crisis, más de uno, y de, bueno, uno no, muchísimos, se han solidarizado con esa situación y han achacado a todo tipo. Nada justifica que alguien pretenda atentar, volar un edificio y causar daños. Actitudes talibanes, desde luego, en nuestra democracia no caben.